27 de diciembre El tejano y el nublado Comarcaron favorito al nublado por ligero Despreciaron al tejano y hasta ventaja le dieron Dándole luz y en los picos Otra raya le pusieron Entró a la pista el tejano Hay ardos, fino y bonito Les dijo ser mandocano Si pierdo esta me retiro Pero también si la gano Para el machete estoy listo Cuando se andaban paseando Alguien dijo con certeza Que bonito es el nublado De pezuñas a cabeza No más que no están jugando Un concurso de belleza Ya saltaron al terreno Atrás quedaron las puertas Alguien le tupió al tejano Al llegar a las trescientas Porque ahí venía el nublado Con el pico en las paletas Llegó adelante el tejano Perdió el moro favorito Lo que le dijo observando Yo cantando lo repito Que cementado tejano Para el machete está listo Toda el amor No más que no estás Gracias por ver el video